La Voz Interior 28 de Marzo Yo soy Espíritu. Yo estoy en todas partes. Yo soy todas las cosas. No hay lugar alguno en el que no esté. Cuando te das cuenta de verdad de ese hecho y puedes aceptarlo. Sabes que el reino del cielo está en tu interior y puedes cesar de buscar y volverte hacia el interior. Así, dentro de ti encuentras todo lo que buscas. Qué pocas almas hoy en día lo hacen. Están demasiado ocupadas buscando en todas partes excepto en su interior. Cuando puedas aceptar que yo estoy en tu interior jamás volverás a sentirte sola. jamás tendrás que dirigirte al exterior para buscar la respuesta a tus problemas. Pero cuando surja algo que necesite una respuesta buscarás en tu interior buscarás esa paz y tranquilidad dentro de ti. pondrás todos tus problemas y preguntas ante mí. Yo te daré las respuestas. por eso has de aprender a obedecer y seguir exactamente lo que te revelo desde dentro. Has de aprender a vivir según mi palabra y no tan solo a escucharla. Transmitido con amor universal por amado EZAINE Liga Internacional de Líderes y no tan solo sin boe Shane Un de la